El folleto con las actividades que el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha preparado para los meses de abril, mayo y junio ya han comenzado a repartirse por los hogares y por las distintas instalaciones municipales para acercar la promoción a la ciudadanía y animarla a participar en los distintos actos previstos. Los mismos arrancan este fin de semana con algo muy necesario en estos momentos, el humor. Este viernes 1 de abril, Jorge Bolaños presenta Ate Risa, como puedas, en el Centro Cultural Federico García Lorca y tras él llegarán el día 3 la primera cita de los séptimos Domingos de Juegos en el Parque Pepa Aurora y el Parque de los Aromeros y la celebración del 29º Cross Urbano La Candelaria. Durante la siguiente semana se irán sucediendo variadas actividades para todos los públicos, espectáculos infantiles, familiares, como el espectáculo Pulgarcita el 6 de abril dirigido a escolares o Mis Extraños Vecinos de la Escuela de Talentos de Saray Castro el 13 de mayo, musicales como el homenaje a Armando Manzanero el 22 de abril, artes escénicas con el Lago de los Cisnes, Alicia en el País de las Maravillas, Clara y el Abismo y Moria, así como un gran número de actividades organizadas por el Centro de Día para Personas Mayores de Ingenio. A todo ello hay que añadir las fiestas en honor a San Isidro Labrador en mayo y las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo en junio, proyección de documentales, exposiciones, un festival de la Asociación Cultural Amigos de Carrizal Siete Islas el 27 de mayo, la clausura de la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio el 23 de junio y el acto institucional por el Día Internacional de los Derechos de las Personas LGTBI el 28 de junio. El folleto finaliza con las ofertas formativas e información de matriculación de las escuelas de música, danza, folclore y pintura, de la Escuela Oficial de Idiomas de la Universidad Popular de Ingenio y el Espacio Creativo Ingenio Joven.